en el marco del mes de la mujer el centro estatal de las artes inauguró dos exposiciones de dos reconocidas artistas de la región estas exposiciones se dan luego de que el centro estatal permaneciera por varios meses limitado en el acceso al público la artista multidisciplinaria irma sofía poeter presentó la obra una y lo otro de venir en relación una obra que hace una compilación de sus 25 años de trabajo dejando ver el recorrido artístico a través de diversas técnicas formatos y temáticas exposiciones en mi retrospectiva de 25 años yo soy una artista aquí de baja california se llama una y lo otro y habla de mi trabajo y la trayectoria de mi trabajo yo soy una artista que trabaja con textiles que me gusta trabajar mis piezas son de mucha labor no de mucha labor manual y con ella trabajo y hablo de las condiciones femeninas y de aspectos esotéricos espirituales y sociales políticos esta exposición no ofrece necesariamente una narrativa lineal del trabajo de poeter sino que las piezas en conjunto amalgaman toda una historia cada una guardando una relación entre sí utilizo textiles utilizo ropa ropa ya usada al principio empecé utilizando ropa usada ahorita uso lo último que he estado haciendo son trajes vestidos también utilizo trabajo bordados de otras personas que los trabajo que los los uso en aplicaciones utilizo mucho la fotografía me gusta mucho el bordado de bordo en fotografía hago pintura hago escultura hago instalación y hay performance también hay en esta exposición hay un poquito de todo de igual forma fue inaugurada una exposición de la artista daniela moller se trata de una instalación artística que muestra al público parte de sus obras y objetos de su colección cada uno de ellos cuenta una historia distinta pero sin duda daniela moller asegura que ofrecen un toque infantil una ventana para ese niño que todos llevamos dentro baso en lo que vienen siendo objetos arte instalación que están colgados en mi estudio personal y en esta ocasión pues yo quise compartirlos con la audiencia con el público bueno yo me baso en esta serie de de estos niños internos que todos tenemos esta infancia que todos tenemos por dentro este niño que que traemos muy aquí cerquita de nosotros y que pues hay que de repente no hacer una reparación de daños o simplemente hacer las pases para poder estar mejor estas obras se encuentran en el lobby y en la galería internacional del sear con la entrada gratuita pilar silva baladez coordinadora del centro adelantó que ya están preparando los festejos para el octavo aniversario de este importante recinto cultural estamos preparando algunas actividades donde se va a ver una exposición de el artista amaya de rosarito en la sala de usos múltiples festejando de los ocho años del centro estatal de las artes están cordialmente invitados para que vengan a alcear a partir de las nueve de la mañana a las siete de la tarde de lunes a viernes y los sábados de nueve a dos de la tarde para california medios con información de kenia rodríguez roberto estrada y